Esta semana hemos conocido la quiebra de Arkegos Capital, que ha provocado grandes caídas en algunas acciones en bolsa. Hoy vamos a explicar qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. También vamos a ver si esto puede provocar más caídas en bolsa y qué es lo que podemos hacer nosotros como inversores ante este tipo de situaciones. ¡Venga, empezamos! Hola y bienvenido. La quiebra de Arkegos Capital, el family office dirigido por Bill One, ha sacudido el mercado en los últimos días. Como podemos ver, en las caídas de la semana pasada en Viacom, en Discovery, que cayó un 43%, Baidu un 23% y Tencent Music un 36%. Son caídas muy bruscas en solo una semana y estos son solo algunos ejemplos. ¿Y qué tiene que ver la quiebra de Arkegos con la caída brusca de algunas acciones? Pues vamos a verlo. Para ello, vamos a usar como ejemplo la acción de Viacom. Arkegos invertía en acciones, pero lo hacía de manera apalancada. Por ejemplo, si Arkegos quería comprar un millón de acciones, cuando Viacom cotizaba en bolsa a 90 dólares, necesitaba 90 millones. Pero en vez de invertir Arkegos los 90 millones, invertía por ejemplo 20 millones. El resto lo aportaba el broker o el banco de inversión a cambio de intereses. Uno con los que operaba era Goldman Sachs. Así que, de los 90 millones, 20 los pone Arkegos y 70 se los presta a Goldman Sachs. Si la acción sube a 100 dólares, que es un 11% de subida, las acciones de Arkegos pasarían a valer 100 millones. Estarían los 70 millones que presta Goldman y el resto serían de Arkegos. Vemos como con un 11% de subida de la acción, Arkegos gana un 50%. Por eso se apalancaba, para tener más rentabilidad cuando le iba bien. El problema viene cuando la acción baja. Si baja a 70 dólares, el valor de las acciones habría bajado a 70 millones. Precisamente los 70 millones prestados por Goldman y Arkegos tendría cero. Habría perdido toda su inversión. A partir de aquí, si sigue bajando la acción, Arkegos entraría en deudas y Goldman estaría en riesgo de no recuperar sus 70 millones. En estas situaciones se produce el llamado margin call. Esto es que el banco de inversión solicita al inversor que aporte garantías. Es decir, más dinero para permitirle seguir operando. Arkegos no aportó el dinero y Goldman empezó a vender las acciones masivamente para evitar las pérdidas que le generarían si siguen bajando las acciones. Si Goldman no hiciera nada y las acciones bajan a 60 dólares, Arkegos tendría una deuda de 10 millones, que seguramente tendría que pagar Goldman. Arkegos operaba con otros bancos de inversión, como Morgan Stanley, que también vendió rápidamente. Esto provocó mayores caídas en acciones como Viacom. Como Credit Suisse y Nomura no estuvieron tan atentos, se han encontrado en esta situación. Empezaron a vender más tarde y este hecho les ha provocado pérdidas por miles de millones a ambas. Por supuesto, todo esto ha provocado la quiebra de Arkegos. Este es un ejemplo inventado para mostrarte lo que ha ocurrido, ya que desconocemos las operaciones en concreto. La pregunta que podríamos hacernos sería la siguiente. ¿Cómo es posible que alguien haya podido tomar tantos riesgos, que estos hayan estado facilitados por los bancos y esto haya ocurrido ante las narices de los reguladores de todo el mundo? Un motivo es que One se estableció como un family office y estos están eximidos de tener que presentar informes. Así que no tenía por qué revelar lo que hacía y aprovechó esta falta de regulación para realizar operaciones con mucho riesgo, empleando derivados financieros. Otro motivo es que los bancos de inversión veían a Arkegos como un cliente que les generaba dinero. No estaban teniendo en cuenta el pasado de One. En 2001 fundó el fondo Tiger Asia, pero hubo una demanda civil de la SEC en 2012, tras acusaciones de tráfico de información privilegiada y manipulación del mercado. Las firmas de One tuvieron que pagar 44 millones y él fue excluido de la industria de asesoría de inversiones. Sin embargo, un año después nació Arkegos Capital y el final de la historia ya le sabemos. La riqueza de One había alcanzado más de 10.000 millones y en un abrir y cerrar de ojos se esfumó todo, además del agujero que ha provocado en Credit Suisse y en Nomura. En mi opinión, esta historia nos hace recordar lo siguiente. Primero, mucha precaución con el apalancamiento. Yo personalmente prefiero no apalancarme. Segundo, la bolsa no es un juego. Y tercero, cuando la codicia y la avaricia se juntan, son muy peligrosas. Y ahora, algo importante. ¿Esto puede provocar más caídas en bolsa? ¿Esto nos puede afectar? Nos puede afectar si tenemos acciones afectadas. Y aún así, si hemos comprado buenas empresas a buenos precios o al menos a precios razonables, estas acciones se recuperarán, ya que a la compañía no le ha pasado nada. Ahora bien, podría haber generado más caídas en bolsa si esta quiebra hubiera generado la quiebra de Credit Suisse o Nomura, por ejemplo. Y esto podría haber generado un efecto domino. Eso sí que hubiera sido bastante grave. Lo que sí podemos hacer es aprovecharnos de esta situación, ya que tenemos compañías que siguen siendo las mismas, pero mucho más baratas que hace dos semanas. Así que ahora, vamos a analizar algunas de las acciones afectadas por la quiebra de arquegos para ver si podemos encontrar alguna ganga. Baidu es una acción china que cotiza en el Nasdaq con el ticker Bidu. Ofrece servicios de búsqueda en Internet en China y es conocido como el Google chino. Si entramos en baidu.com y buscamos hola, este sería el resultado. Baidu no solo es un motor de búsqueda, es todo un ecosistema. Tiene la aplicación de vídeos cortos Aokan y la aplicación de vídeo Flash One Means. También ofrece Baidu Notes, una comunidad en línea donde los usuarios pueden hacer preguntas a otros usuarios. Wiki de Baidu, wiki de salud de Baidu, una plataforma de redes sociales, Baidu Maps, una aplicación móvil habilita por voz que brinda servicios relacionados con viajes. Baidu Drive y Duoros, una plataforma de asistente inteligente. Esto lo monetiza Baidu con publicidad como hace Google. Todo esto sería Baidu Core, que representa un 73% de sus ventas. El 27% restante procede de EQG. EQG ofrece servicio de entretenimiento en línea, similar a Netflix. La plataforma tiene versión gratuita donde Baidu monetiza a través de publicidad y servicios premium de pago. Además, Baidu sigue avanzando en el sector de los vehículos autónomos eléctricos. Hace dos meses salió con Gili y ya se alió en su día con compañías como Ford o Volkswagen. Baidu cuenta con el Go Robotaxi, un vehículo de conducción autónoma y que ya cuenta con licencia para operar como taxi autónomo en la ciudad de Kanshou. Podemos ver que Baidu es una gran tecnológica que está en muchas áreas. Su buscador era el número uno en 2017, muy por delante del resto de competidores. A día de hoy sigue teniendo más del 70% de cuota de mercado, con el resto de competidores muy lejos. Cifras parecidas nos indica estatista. En todos los casos, Google apenas tiene cuota de mercado, ya que está prácticamente bloqueado en China. Aquí podemos ver cómo Google es líder indiscutible en todo el mundo, salvo en China, donde es Baidu. Baidu es claramente el buscador número uno en China, pero no tiene esa superioridad aplastante que tiene Google en el mundo. Así que veo cierta amenaza por parte de otros buscadores chinos. En cuanto a sustitutivos, se puede decir que no existe un sustitutivo a día de hoy a un buscador. Todos o casi todos utilizamos Google para buscar lo que sea. Este es su equipo directivo, con Jan-On Lee al mando, más conocido como Robin Lee. Fundó Baidu en el año 2000 y además es claramente el máximo accionista. Sus acciones valen ahora mismo 15.000 millones. Desde su salida a bolsa en 2005, Baidu se ha multiplicado por 17 veces, que refleja la buena gestión de Robin Lee. El CEO es el fundador, lleva la compañía 21 años, es el máximo accionista y parece que su gestión está siendo buena. Así que tenemos la combinación perfecta. Como otras compañías chinas, su principal riesgo es político, ya que existe el riesgo de leyes antimonopolio o de control del gobierno que perjudiquen a Baidu. Las crisis económicas no la afectan especialmente, ya que sus servicios se seguirán usando. El uso cada vez mayor de Internet es un factor positivo. Y como empresa que trabaja en un sector que evoluciona rápido, existe la posibilidad de que se quede atrás. Sus ingresos han crecido de forma ininterrumpida desde 2007. Los beneficios llevan una trayectoria similar, aunque más irregular. Si los comparamos con los flujos de caja libres, son similares, salvo en 2015 por unos beneficios extraordinariamente altos. Veamos ahora las perspectivas de futuro. Aquí vemos el crecimiento del mercado de los motores de búsqueda en China. Vemos que es alrededor del 15% anual. Este otro estudio muestra crecimientos más bajos, del 10%. También el 10% es lo que se espera que crezca la publicidad online, que es una de las principales fuentes de ingresos de Baidu. Las previsiones para Baidu son crecer un 15% en ventas, y también crecer en beneficios. El crecimiento esperado del free cash flow es bastante mayor. Quizás esta previsión es demasiado optimista. Así que para valorar, voy a ser más conservador y voy a considerar un free cash flow igual que el beneficio. Si al final es mayor, pues mucho mejor. Baidu tiene caja neta, y cada año es mayor. Actualmente es de 13.500 millones, que muestra su gran situación financiera. Tiene un margen neto del 20%, que está muy bien, y un roce del 5%, pero es probable que esté entre el 10% y el 15% en los próximos años. Ahora, quiero darte las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, considera suscribirte dando a la campanita para enterarte el primero cuando suba nuevo vídeo. Este es el perihistórico de Baidu. Vemos que ha sido de 28 veces, pero está distorsionado por esta zona de aquí. Si no la tenemos en cuenta, tenemos un valor cercano a 25, que es el que vamos a tomar para la valoración. El vídeo es informativo y no es una recomendación de compra. Teniendo en cuenta los múltiplos esperados para 2023, llegamos a un valor real de la acción de 360 dólares. Suponiendo que los beneficios crecen a partir de aquí al 10% anual, tenemos lo siguiente. Esto nos da un potencial de revalorización del 98%, que es un 14,7% anual. Como no paga dividendos ni recompraciones, esta sería la rentabilidad esperada para los accionistas. Si queremos un mejor punto de compra, cerca de los 200 dólares podría ser buen punto. Como varios de vosotros me habéis preguntado por el curso de bolsa, aprovecho para decir que ya está abierto el plazo de inscripción para la nueva edición del curso, que comenzará el 19 de abril. Para no extenderme más aquí, si quieres aprender conmigo, en la web tienes un vídeo donde explico todo lo relacionado con el curso. Te dejo el enlace para verlo en la descripción y en el primer comentario. Bip Shop Holdings es una compañía china que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Vende de forma online cantidades limitadas de productos de marca, con descuento en línea durante periodos de tiempo limitados en China. Es otra de las compañías con fuertes caídas debido al cierre de posiciones de Arkegos, pero no porque le haya construido algo a Bip Shop, que es lo importante. Así que tenemos la misma compañía, pero mucho más barata que hace dos semanas. Esta es su web, donde ofrece ofertas de productos diversificados de más de 17.000 marcas, que incluyen ropa para mujeres, hombres y niños, artículos de moda, cosméticos, artículos para el hogar y otros productos de estilo de vida. Este es su equipo directivo, con Yasen como CEO y con Xiao Bo Hong como director de operaciones. Ambos fundaron la compañía en 2008 y son de los principales accionistas. Sus acciones valen 2.500 y 1.400 millones. Además, sus acciones se han multiplicado por 55 veces desde su salida a bolsa en 2012. Como con Baidu tenemos un gran equipo directivo. Son los fundadores, los máximos accionistas, tienen experiencia y parece que su gestión está siendo buena. El hándicap que puede tener Bip Shop es su pequeña cuota de mercado, ya que el más grande tiene ventaja, como vimos en el análisis de Alibaba que te dejo aquí arriba. El mercado lo domina Alibaba con Temal, pero las leyes antimonopolio contra Alibaba podrían favorecer al resto de competidores. El crecimiento en ventas de Bip Shop es muy bueno. También vemos cómo van creciendo los beneficios, y si los comparamos con los flujos de caja libres, vemos que son similares. Bip Shop se ve favorecido por el crecimiento del comercio electrónico en China, donde crece a más del 15% anual. Y se prevé que siga creciendo, como las ventas de la compañía. Crecimiento también de los beneficios, y de los flujos de caja libres. La compañía va aumentando la caja neta cada año, y ahora es de 2.800 millones de dólares. Tiene un margen neto bajo, debido al negocio que tiene, y un roce bastante bueno. Su PER histórico ha sido de unas 15 veces, si bien me parece un PER bastante modesto para una compañía que está creciendo bastante. Así que vamos a hacer una valoración conservadora con PER 15, y una valoración estándar con PER 20. Si tienes dudas de cómo valorar una acción, por aquí te dejo un vídeo donde lo explico. Teniendo en cuenta los múltiplos esperados para 2023, llegamos a un valor real de la acción de 34 dólares. Suponiendo que los beneficios crecen a partir de aquí al 15%, que es algo menos de lo que crece Bip Shop actualmente, y de lo que crece el comercio electrónico en China, tenemos lo siguiente. Esto nos da un potencial de revalorización del 50%, que es un 8% anual. Como realiza una pequeña emisión de acciones, un 7,7% sería la rentabilidad esperada para los accionistas. Veamos ahora la valoración estándar. Al utilizar unos múltiplos racionales superiores, el valor real de la acción también es mayor. En este caso tendríamos un potencial de revalorización del 98%, que es un 14,7% anual. Restando la emisión de acciones, llegamos a una rentabilidad total del 14% anual para el accionista. Bip Shop cuenta con una cuota de mercado pequeña, pero puede crecer mucho debido al auge del comercio electrónico. Si preferimos al rey del comercio electrónico, y que además ahora mismo está cotizando a buen precio, tenemos las acciones de Amazon. Hace tres semanas hicimos su análisis con todo detalle. Te lo dejo aquí. También te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y recuerda, compra barato y vende caro.